Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también Y ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estas tu, que tal si tu, na 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 na, si tu y yo volvemos a, na 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 na, a creer igual que ayer los dos, na 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 Y con calor ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor, como estas tu, oh oh Que tal si tu, na 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 na, si tu y yo volvemos a, na na na, a creer igual que ayer los dos, na 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 Y con calor ella dirá, na na na, vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mi también Ahora que la vuelvo a ver, me pide sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar Como estas tu, que tal si tu, na 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 na, si tu y yo volvemos a, na 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 na, a creer igual que ayer los dos, na 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 Y con calor ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor, como estas tu, oh oh Que tal si tu, na 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 na, si tu y yo volvemos a, na na na, a creer igual que ayer los dos, na 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 Y con calor ella dirá, na 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 na, vivo solo por tu amor Música Música